Música Ingresé al periódico en agosto del 2019. Coincidió precisamente con la comemoración del aniversario número 20 del asesinato de Jaime Garzón, que fue precisamente como la razón fundamental por la que entré al periódico. Justamente en este año, al ser como una celebración, se organizó un seminario, una semana en conmemoración a Jaime Garzón, y se realizaron varios eventos que se convirtieron finalmente en mi primer artículo, mi primera crónica, basada en la experiencia que tuve de haber conocido como tan de cerca, a partir de las diferentes investigaciones, un personaje que sinceramente marcó mi vida y mi trabajo periodístico, podríamos decir así. Sí, este evento trajo consigo el poder conocer a Antonio Morales Ribeira, que fue el guionista de Coac el Noticiero, forjar una amistad e incluso definir cuál sería el tema a tratar en mi tesis. Entonces creo que más allá del proceso periodístico, el ingreso a la palabra marcó una etapa fundamental en mi vida para saber qué iba a hacer de ahí en adelante. ¡Suscríbete al canal!